Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Qué previsión de recortes de personal docente tiene la Junta de Castilla y León en el próximo curso escolar en la provincia de León? Gracias. Para contestar, tiene palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Señoría, no prevemos recortes de personal funcional docente para el curso que viene ni en la provincia de León ni en una otra provincia. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. Bien, le voy a decir yo los planes que tiene esta consejería para nuestra provincia y que no son otros que eliminar unidades y plazas de profesorado. Y, cómo no, en un mayor porcentaje en nuestra zona rural, en nuestros pueblos con los que se están cebando especialmente. Mire, mire, tranquilícese que tenemos pruebas. ¿Ve estas plantillas jurídicas? Son las que tenía que negociar hoy mismo en León con las organizaciones sindicales y que no se han sentado con usted. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no son de fiar y no cumplen su palabra. Y no lo harán mientras no se cumple el acuerdo de las 35 horas. Porque no han negociado tampoco la implantación del bilingüismo y porque no se cuenta con los suficientes apoyos para garantizar la atención a la diversidad. Ustedes no son de fiar. Y estas plantillas también reflejan la supresión de unidades y puestos en múltiples localidades leonesas, como Armunia, Cabolles de Abajo, Villaseca de la Ciana, Villablino, Ponferrada, La Robla, Campo Naraya... Y permítame que no siga porque solo tengo tres minutos. Pero ¿sabe a lo que está dedicando los esfuerzos su consejería? A enviar a sus inspectores a las aulas de nuestros pueblos, a contar a nuestros niños y a nuestras niñas, que para ustedes son un simple número y planificar cuántas aulas cerrarán el próximo curso. ¿No le da vergüenza, señora consejera? Ese es su compromiso con nuestra tierra. Ustedes sacaban pecho a principio de curso. Y hoy mismo lo ha hecho el presidente ausente, de que mantenían aulas abiertas con solo tres alumnos. Bien, pues hoy algunas de estas unidades acaban de ser eliminadas, como por ejemplo la de Riello, Boca de Huérgano o Matarrosa del Sil. ¿Conoce las carreteras y las distancias que deberán recorrer esos niños y niñas para acudir a la escuela? Mire, en León se han perdido en los últimos años un total de 646 docentes. ¿No considera ese recorte, señora consejera? ¿Cómo lo llama usted entonces? Cámbienle el nombre si quiere, pero la realidad es la misma. Y la tasa de interino sigue creciendo y creciendo. Y una vez más, no cumplen con el compromiso adquirido y firmado con las organizaciones sindicales por el anterior gobierno de su partido de bajarla a un 8%. Para que eso pudiera cumplirse, se deberían convocar un total de 6.000 plazas. Muy lejos quedan de las 556 previstas. Ustedes ya no tienen ninguna credibilidad. También sigue aumentando la tasa de parcialidad. Por cierto, la más alta sabe de dónde es. De la provincia de León, que supone un 41,63%. Pero ¿qué le hemos hecho a las leonesas y los leoneses para recibir este maltrato? ¿Cómo pretenden que se fije población en nuestros pueblos? Si están cerrando nuestros consultorios y nuestros colegios. Luego se sorprenden por ser ya reconocidos como los cierrapueblos. Pero mire, está tiempo de reconducir esta situación y evitar que se genere el caos en el próximo curso escolar. Recuerde lo que sucedió en Valencia de Don Juan y que yo misma denuncie en este Parlamento. Aprenda de los errores, señora consejera. No siga por el mismo camino. Dejen de atacar a nuestra provincia sistemáticamente, haciéndola la campeona de recortes. Dejen de atacar a nuestras niñas y niños que tienen derecho a una educación pública de calidad allí donde vivan. Dejen de atacar a nuestros docentes y a sus derechos laborales que, por cierto, estarán en luchas de jueves. Allí estará el Partido Socialista acompañándoles. Y dejen ya su obsesión por cerrar nuestros pueblos. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Señoría, pues mire, he de confesarle algo. Porque cuando leí su llamativa pregunta, porque no deja de ser llamativa, una pregunta que firma en fecha de enero con una previsión de curso para el siguiente curso, pues la verdad que dudé. Dudé porque dije, bueno, tiene que estar fundada en una confusión o puede estar fundada en un error interesado. Y cuando he escuchado su réplica, su intervención, pues es que son las dos cosas a la vez. Parte de una enorme confusión de cómo se detectan las necesidades al comienzo de curso para el siguiente curso y también en un error interesado de generar alarma, demagogia, que evidentemente está infundada. Mire, señoría, soy una de las personas que creo en el uso responsable de la política y más en temas tan importantes como la educación. Y me consta que en su partido hay personas que ejercen ese uso de la política responsable, que viran por el interés general. Y hoy, lamentablemente, con usted no ha podido ser. Pero, mire, señoría, voy a explicar algunos aspectos en esa confusión. Perdón, señoría, usted la he escuchado sin interrupción, por favor. Mire, señoría, la creación, amortización o supresión de puestos jurídicos no implican creación, supresión o amortización de puestos de empleo de trabajo. Parte de una confusión enorme de plantilla jurídica y plantilla funcional, señoría. Lo que está ahora debatiéndose en las distintas mesas de las direcciones provinciales, que es un proceso de reordenación de plantilla jurídica de todos los cursos, es la supresión de plaza jurídica cuando ya esas plazas llevan tres cursos sin alumnos, mínimo dos o tres sin alumnos, o sea, sin profesores. Y también la creación de plazas que llevan dos o tres cursos con alumnos. ¿Por qué? Porque es plantilla jurídica con el objetivo de preparar un concurso de traslados, que los funcionarios puedan participar en un concurso de traslado y obtener un destino definitivo. ¿Es eso lo que se está negociando ahora en las distintas mesas? Con algunos vienen todas las organizaciones sindicales, en otros no vienen todas las organizaciones sindicales. Porque luego también está, no, señoría, en algún sitio las organizaciones sectorales están negociando y en otras, evidentemente, no, están en su derecho legítimo de negociar. Son efectos de concurso de traslado, que se resolverá en mayo del 2020. Cosa distinta es la plantilla funcional, el número de profesores, lo que tiene que funcionar en un comienzo de curso. Y eso, evidentemente, dependerá de la escolarización. La escolarización, como usted sabe, no comienza hasta febrero, termina en mayo. O sea, hasta junio no podemos saber la previsión de las necesidades del personal docente. Y, mire, para la provincia de León, en este curso, con respecto al anterior curso, había tres efectivos más. De 4.571 profesores a 4.584. Esos son los profesores reales, señoría. Y me habla usted también de ciertas actuaciones y del medio rural. Mire, compromiso con el medio rural del Partido Popular y del Gobierno de Castilla y León, ninguno. O sea, me refiero, compromiso de elecciones, ninguno. Ninguno. No solamente en el ámbito de la educación, sino también en las medidas complementarias, señoría. En transportes, en comedores, en programas releo. Y no sé si estará, y compartir esto conmigo, cuántos gobiernos de su partido, del Partido Socialista, mantienen unidades con tres alumnos. Porque, evidentemente, es una de nuestras sellas de identidad mantener el mundo rural con profesores funcionales, señoría. Que nada tiene que ver, como digo, con la plantilla jurídica. Y cuando llegue el curso junio, me haga usted la pregunta y yo le contestaré, en virtud del tema de la escolarización, le diré cuántos profesores más o menos hay. Pero nada que ver con la plantilla jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.